Buenas tardes, gracias por acompañarnos en la primera emisión de Noticias SNN. Yo soy Jessica Jasmún. Y Gabriel Andujar, un honor contar con su sintonía. Iniciamos de inmediato porque como una grosera injerencia calificaron diputados de distintos partidos políticos, la recomendación que hizo una comisión de congresistas estadounidenses a senadores dominicanos a los fines de que las tres causales del aborto sean introducidas en la modificación del controversial proyecto del Código Penal. Mientras la Embajada de Estados Unidos dijo que no adopta una posición sobre el aborto fuera de su territorio. Jessica Suriano nos amplía en directo desde el Congreso Nacional. Jessica. Gracias, buenas tardes. El tema de las tres causales para permitir el aborto en casos especiales continúa generando controversias a lo interno del Congreso Nacional. Los legisladores de distintas bancadas expresaron que si bien es cierto que en el país se hace necesario modificar la iniciativa que lleva más de 20 años estancada en el Congreso, el proyecto será aprobado como le convenga al país y algunos incluso afirman que es con la Iglesia Católica que se debe discutir el tema. Yo quiero ver si esos congresistas me dan permiso para que Estados Unidos exigirle a ellos que aprueben leyes y como deben aprobarla. Eso es una grosera injerencia en los asuntos internos de República Dominicana. Que somos un país pequeño, somos un país pobre, tercer mundito, cuarto mundista, pero aquí no tiene que venir nadie a hacer un tipo de injerencia a esa naturaleza. Eso es una injerencia total. Visto que nosotros como país tenemos la soberanía de decidir qué plasmamos y qué no plasmamos en nuestras leyes. Los parlamentarios estadounidenses Amanda VII y Karines Reyes, quienes son miembros de la Asamblea de Estado de Nueva York, hicieron la sugerencia al encabezar un encuentro la tarde de este jueves en el Senado de la República. Ese tipo de presión de venir senadores y funcionarios del gobierno americano a presionar al Congreso para esos fines, yo creo que no se corresponde. Los dominicanos hacen mucho que somos un país libre. Entonces ellos tienen que meterse en su país, en Estados Unidos. Que la incluyan ellos, que nosotros aquí la sí entendemos que es necesario, la vamos a incluir por los legisladores dominicanos. En respuesta a Noticias S&N, el portavoz de la Embajada de Estados Unidos en el país aseguró que los legisladores estatales que no son miembros del Congreso norteamericano visitan la República Dominicana ocasionalmente y suelen expresar sus opiniones sobre una variedad de temas y que de acuerdo con una ley estadounidense de larga data, el gobierno estadounidense no adopta una posición sobre el aborto en otros países. La Comisión de Justicia del Congreso que estudia el Código Penal no ha vuelto a reunirse para estudiar este proyecto. Esa es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Jessica, gracias por tu reporte. Y en pantalla nuestra pregunta de EX. ¿Cómo califica usted el pedido de legisladores y asambleístas de Estados Unidos al Congreso Dominicano para que apruebe el Código Penal con las tres causales del aborto? No olvide responder con el hashtag Opina S&N y más adelante estaremos leyendo sus comentarios. Ahora cambiamos de tema porque nuevos batallones de soldados han sido desplegados en la frontera como parte del reforzamiento de la zona fronteriza. Nuestro compañero César Montesinos nos amplía esa información desde Dajabón. Muchas gracias. Efectivamente, como ustedes acaban de adelantar, el comandante del Ejército Nacional, Mayor General Carlos Fernández Onofre, una vez más visita la zona fronteriza. En esta ocasión supervisó las tropas que están destacadas en toda el área como seguridad. Dijo que se mantendrán los batallones llegando hasta la zona fronteriza para brindar el servicio de seguridad ante la eventualidad que se pueda presentar en el vecino país de Haití. Como comandante general del Ejército, estoy donde están las tropas. Esta semana llegaron nuevos batallones aquí en el área de Dajabón a sustituir los batallones que estaban trabajando, que tenían ya un mes trabajando aquí. Y siempre vengo a supervisarlos, a conversar con ellos, a ver su listeza operacional y no más de hacer un recorrido con ellos. El comandante del Ejército de la República Dominicana, Mayor General Carlos Onofre Fernández, junto con esta comisión de oficiales, extendieron su recorrido por las provincias de la frontera, Jimaní, Barahona, así también Elías Piña y Pedernales. De aquí nos vamos a Jimaní, a Elías Piña, a Barahona, en lo mismo. Labores de supervisión exclusivamente con nuestras tropas. ¿Se mantiene la seguridad en la zona? La seguridad se mantiene igual. No hay ningún tipo de inconveniente. Ustedes son de aquí y saben cómo está la situación. Está todo tranquilo. Es toda la información que tengo en este momento de este Dajabón. Vuelvo con ustedes a los estudios. César, gracias por su reporte. Y más adelante vamos a tener las opiniones de distintos sectores sobre la intención de Haití de dialogar en el conflicto con República Dominicana sin abandonar la construcción del canal. En tanto, una multitud de personas golpeó y capturó a un ciudadano haitiano sorprendido con dos tablets y un celular sustraídos en momentos antes en una residencia en el Distrito Municipal de Pueblo Nuevo de Mao, provincia de Valverde. El detenido fue identificado como Jayli José, alias Tamborista, quien fue entregado a miembros preventivos de investigaciones criminales de la Policía Nacional junto a las evidencias ocupadas. El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, aseguró que la formación de líderes comunitarios sirve como herramienta para la disminución de la delincuencia en los barrios. El Ministerio Público tiene en su poder el revólver calibre .38, el cual presuntamente fue utilizado para cometer dicho homicidio. Estas declaraciones fueron ofrecidas tras su visita a MOCA la mañana de este viernes para participar en la graduación de decenas de jóvenes que se dedicaron a trabajos comunitarios. La Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal falló en su tercer intento por conocer las medidas de coerción en contra de tres personas vinculadas en la supuesta red de microtráfico que lidera Kiko Laquema. Según la policía, nuestra compañera Jaycee Capellan nos amplía los detalles en directo desde el Palacio de Justicia de esa demarcación. Adelante, Jaycee. Gracias a la ausencia de uno de los abogados de los implicados fue lo que motivó el aplazamiento de esta audiencia que estaba prevista para las nueve de la mañana y que inició pasado el mediodía. El abogado del teniente coronel retirado de la policía, Elvin de la Rosa, implicado en el caso, señaló que además de este, los dos últimos aplazamientos no han sido para dilatar el proceso y además señaló que su cliente no guarda relación con las acusaciones que hace el Ministerio Público. La cintila que el Ministerio Público pretende presentar a este tribunal es porque mi cliente se encontraba con Jonathan o vamos a decir otro imputado en un vehículo frente al ayuntamiento municipal de Cambista Garavito en una hora de 10 de la noche y al momento de las requisas del vehículo lo que encuentran es una compra de comida cruda y una cantidad de dinero que para nadie es secreto, no es ilícito. Por eso deciden entonces arrestarlo y vincular los señores a la supuesta red tal apodado Kiko Laquema. Además de De La Rosa están implicados en el caso Jonathan Emeterio Lorezo y Ángel Miguel Figuereo, hijo del supuesto narcotraficante José Antonio Figuereo alias Kiko Laquema. Durante la audiencia los familiares se mantuvieron en el Palacio de Justicia pero prefirieron no dar declaraciones. La primera audiencia fue aplazada para que las defensas presentaran presupuestos mientras que la segunda para que se unificara la solicitud de medida de coerción en contra de los encartados. La expareja de Kiko Laquema, María Verónica de la Rosa, quien se entregó la tarde del jueves permanece detenida para fines de investigación en la Dirección Regional de la Policía para fines de investigación, según indicó la vocera de la provincia. La próxima audiencia fue fijada para el martes 12 de diciembre a las 9 de la mañana. Por el momento es la información que tengo, yo retorno a los estudios. Jaycee, gracias por tu reporte. Y en otra información, con neumáticos encendidos, residentes en Rancho Arriba, en San José de Ocoa, bloquearon el tránsito por una carretera en demanda de la construcción de sus caminos vecinales. Indicaron que desde que llueve un río crece y se quedan totalmente incomunicados. En este momento, nosotros, como estudiantes, nos encontramos incomunicados que no podemos recibir nuestra educación por motivos del jueves. Ahora mismo mira como tenemos el río. Entonces, queremos a ver si nos hacen algo aquí. Vamos a hacer la próxima huelga a nivel general y con medida más drástica. Señalaron que se mantendrán en pie de lucha hasta que las autoridades acudan en su auxilio. Recordándoles que usted puede mantenerse informado siguiéndonos en nuestra cuenta de Instagram. Ahí estamos, arroba s y n 24 horas. Y también estamos en TikTok, el mismo usuario, arroba s y n 24 horas. Ahí de una forma ágil y rápida podrá enterarse de todo nuestro contenido. Cuando regresemos, atemorizados residentes en Villa Duarte.